Sadnan, bienvenido, bienvenida a otro de tus vídeos aquí en tu canal de salud holística más sana fit hoy vamos a ver algo, un vídeo, voy a poner un vídeo espectacular sobre el hipérico una planta que sirve para muchísimas cosas y que es tan fácil hacer un aceite de hipérico que al final del vídeo vais a ver cómo lo podéis hacer, cómo lo podéis tener en casa y os va a servir para muchísimo, problemas de piel, de estados de ánimo que ahora tanta gente sufre de ello, pues os recomiendo el hipérico ahí va el vídeo hierba de San Juan, debido a que sus flores están en su máximo esplendor por esas fechas entre el 23 y el 24 de junio, aún así no hay ningún problema dependiendo de la zona o el lugar en el que estemos cosecharlas un mes antes o un mes después todo depende de cada una de las regiones otro nombre por el cual podemos conocer esta planta es por corazoncillo debido a que su fruto tiene esa pequeña peculiaridad de forma de corazón la planta de hipérico tiene una savia muy anaranjada de ahí ese característico color que obtenemos cuando hacemos un macerado con aceite y flores de hipérico se convierte al final en un aceite con un tono ligeramente anaranjado, muy peculiar y muy bonito en la edad media era conocida y utilizada como un antibiótico natural y también conocida con su gran capacidad de curar heridas de ahí que también tuviera el nombre de hierba de las heridas acelerando la cicatrización de una manera espectacular posee un efecto ansiolítico y antidepresivo ayuda a tratar problemas de ansiedad problemas leves de depresión o falta de ánimo y esto es gracias a la hiperifina y a la hiperforina que tiene en grandes cantidades en la planta también es muy conocida en cosmética gracias a su capacidad de regenerar la piel por otro lado es astringente y eso significa que es ideal para aquellas pieles que son algo grasas por otro lado también ya es muy conocida por sus grandes propiedades cicatrizantes es una planta original de Europa aún así ya está muy extendida por todo el continente americano cuando intentamos identificar algunas plantas muchas veces nos es bastante complicada pero el hipérico o la planta de San Juan tiene una peculiaridad que es infalible y la cual no nos vamos a poder equivocar con ella lo único que tenemos que hacer es coger una pequeña hoja poner la contraluz y vamos a poder observar unos pequeños orificios en realidad no son unos orificios son unas pequeñas cápsulas en las cuales contiene un aceite esencial es ahí donde vamos a poder reconocer esta planta sin ninguna duda y sabremos que entre las manos tenemos la famosa planta de San Juan o la planta de Hipérico por otro lado otra marca indiscutible que nos va a identificar la planta sin ningún problema es una vez que vemos algunos pequeños frutos con esa forma peculiar de corazón y la apretamos fuerte vamos a poder observar cómo va a sacar esa savia tan característica con ese tono de color anaranjado un detalle muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de recolectar las flores de esta planta de Hipérico o de cualquier planta o hoja medicinal que tengamos al alcance es siempre respetar la planta e intentar no arrasar con ella simplemente tenemos que dejar algunas plantas para que puedan seguir su ciclo vital producir las semillas y de esta manera nos van a poder regenerar la planta para los siguientes años y podremos seguir disfrutando de sus propiedades también a lo largo de toda la vida las pétalos de un color amarillo muy intenso y están agrupadas en manojos os quiero enseñar los vamos a introducirlas dentro de un bote de cristal es importante que el bote de cristal sea de color transparente lo vamos a llenar hasta arriba independientemente del tamaño del frasco lo vamos a llenar después con aceite de oliva virgen extra si no tenemos aceite de oliva virgen extra podemos utilizar otro tipo de aceite vegetal una vez que tengamos el recipiente lleno de aceite vamos a cerrarlo y colocarlo en algún lugar en el cual le pueda incidir directamente los rayos del sol de esta manera vamos a activar muchísimo más todos los principios activos que van a ser tan beneficiosos para este macerado lo vamos a tener macerando durante 40 días y 40 noches y durante ese tiempo vamos a ir de vez en cuando mezclando un poquito o moviendo el bote para que los aceites y todos esos principios activos se vayan unificando muchísimo mejor y más homogéneamente una vez transcurrido ese tiempo de 40 días y 40 noches lo que vamos a hacer es ya directamente colar esas flores de hipérico que es el preciado aceite de hipérico con ese peculiar y característico color anaranjado algo muy importante a la hora de tener algún tipo de tratamiento con el hipérico tanto sea por vía oral o por vía cutánea sería evitar la exposición solar directa ya que es una planta que nos puede producir fotosensibilidad así que durante todo el tratamiento que vayamos a utilizar con el aceite de hipérico también vamos a evitar la exposición directa al sol bueno espero que os haya gustado ya sabes comparte este vídeo dale like y te espero en el siguiente chao namaste